...muchísimos avistamientos de ovnis. Para algunos, el mayor avistamiento de ovnis de la historia tuvo lugar aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando cientos de soldados dispararon a unos misteriosos objetivos móviles en lo que se conoció como la Batalla de los Ángeles. Sucedió antes de que nadie hablara de los platillos volantes, pero aún así hay miles de testigos que describen hechos muy extraños aquella noche. Los testimonios de los testigos. Algo me llamó la atención. Era grande y avanzaba siguiendo un rumbo fijo. Los documentos desclasificados y los nuevos indicios. Hay algo en lo que no me había fijado nunca. ¿Podrán arrojar luz sobre un incidente que aterrorizó la ciudad de Los Ángeles? Llevamos décadas viendo objetos voladores no identificados en el cielo. Hay informes gubernamentales en donde se documentan miles de avistamientos de ovnis. La mayoría tiene una explicación científica lógica, pero algunos casos siguen siendo inexplicables, clasificados, no identificados. ¿Encontraremos la verdad sobre estos encuentros con ovnis en informes recientemente publicados? Ovnis desclasificado. OVNI sobre Los Ángeles. 25 de febrero de 1942. Aparece algo en el cielo de Los Ángeles. Han pasado solo tres meses desde Pearl Harbor y las baterías antiaéreas buscan aviones japoneses en el cielo. Ray Bingham tiene cuatro años y oye las sirenas de ataque aéreo. Recuerdo que me cogió mi padre y salimos a la calle. Recuerdo los reflectores y que no se movían de acá para allá. Estaban iluminando un punto concreto en el cielo. Empezaron a disparar los cañones antiaéreos. Era perturbador. Había gente a ambos lados de la calle. Mirando hacia arriba. Bill Tonkins, de 17 años, afirma que vio sobre la ciudad algo que no puede explicar. Había un artefacto muy grande, a unos 200 o 250 metros de altura. Se movió y se quedó inmóvil sobre nosotros. Había otros artefactos más pequeños que se movían alrededor y hacia arriba. Ray Bingham no recuerda haber visto ningún objeto en el cielo. Solo un espectáculo de luz y sonido. Era un espectáculo grandioso, aunque aterrador, porque todo el mundo estaba en tensión. Tonkins vio algo mucho más concreto. Se veía claramente que los obuses estallaban en la parte inferior de esta gran nave, pero no se veían señales de daño alguno. Tonkins es uno de los pocos testigos que afirmaron haber visto aquella extraña nave. Si el avistamiento es cierto, es el primer caso de un platillo volante en Estados Unidos. ¿Pero hay algo de cierto en el relato? Lo que se sabe es que, durante unas horas, miles de civiles vieron como unos soldados disparaban cañones antiaéreos a objetivos no identificados en el cielo. Esa noche recibió el nombre de la batalla de Los Ángeles. Hoy, Los Ángeles es la ciudad de los sueños, la casa de los grandes éxitos de Hollywood. Los clásicos de la ciencia ficción de los años 50 tratan las invasiones alienígenas. En Los Ángeles hay docenas de avistamientos de ovnis al año. Pueden ser luces en el cielo, naves extrañas más veloces que cualquier reactor. Y el primero pudo ocurrir el 25 de febrero de 1942. Esta noticia real de la CBS, emitida unas horas después del suceso, demuestra que los habitantes de Los Ángeles creían que había algo sobre la ciudad. Se sigue debatiendo de qué se trataba. Nunca estuvo claro lo que pasó realmente. Ben Hansen, exagente del FBI e investigador de ovnis, cree que puede ser el primer avistamiento de un ovni y el mejor documentado en Los Ángeles. La noche del 24 al 25 de febrero de 1942, aquí sucedió algo extraordinario. Hay miles de testigos que describen hechos muy extraños aquella noche. Sucedió antes de que nadie hablara de ovnis, platillos volantes o discos voladores. Es anterior a Roswell. Para otros la explicación es mucho más simple. Creo que fue un caso de histeria colectiva, provocada por las baterías antiaéreas. Aquella noche le dispararon a Júpiter, un solo objetivo en el cielo y se desató un infierno. ¿Fue una falsa alarma? ¿O como dice Tompkins, un ovni sobrevoló la ciudad? Siete décadas después, los documentos militares y gubernamentales desclasificados nos dan otra perspectiva sobre lo sucedido la madrugada del 25 de febrero del 42. La historia del cuarto comando antiaéreo, basada en distintos informes redactados en ese momento, es el único relato desclasificado de la batalla de Los Ángeles. El 23 de febrero, a las 19.30, Franklin Roosevelt intentaba levantar la moral del país con su discurso. Al mismo tiempo, emergió un submarino japonés junto a la costa de Elwood, cerca de Santa Bárbara, California, y empezó a lanzar obuses a los yacimientos petrolíferos. Era el primer ataque japonés a territorio continental. Los testigos afirmaron que el submarino se dirigió hacia Los Ángeles. Lo de Pearl Harbor sucedió el 7 de diciembre del 41. Diez semanas más tarde, en la costa oeste había pánico. Ese ataque provocó el temor a una posible invasión japonesa. La tensión aumentó durante la noche del 24 de febrero. El cuarto comando antiaéreo decretó la alerta amarilla en toda la costa, desde Monterrey hasta la frontera mexicana. Podía ser inminente un ataque a gran escala. Había más de 250 baterías antiaéreas apuntando al cielo. Los artilleros, poco experimentados y nerviosos, esperaban la posible invasión. En el documento desclasificado se habla de un cambio repentino justo antes de las 2 de la madrugada del 25 de febrero. Según los informes, el radar captó un objeto a 193 kilómetros de la costa de Los Ángeles. Aquí el objeto llegó por el oeste, siguió hacia el este, hacia Malibú, y empezó a girar al sur aquí, en Santa Mónica, rumbo a Los Ángeles. A las 2.21, se ordena un apagón cuando el objeto parece aproximarse a la ciudad. A las 2.30, les dijeron a los artilleros que estaban en alerta verde nivel 1, que es juego a discreción. A las 2.43, un oficial comunica que hay algo en el cielo, al sur de Los Ángeles. Ante la posibilidad de un nuevo Pearl Harbor, no se arriesgan. Unos artilleros creyeron haber visto objetivos a unos 5.000 metros. Y dispararon a discreción. Dispararon al cielo montones de obuses de 76 milímetros. Según los testigos, el cielo de la ciudad entró en erupción como un volcán. El caos fue absoluto. Las baterías antiaéreas disparaban a presuntos objetivos. No los habían identificado. Se dispararon obuses de 76 milímetros, morteros. Los obuses cayeron sobre los barrios. Murieron varias personas. Oficialmente hubo seis muertos, por lo que la batalla de Los Ángeles es el avistamiento de ovnis más mortífero de la historia. Se disparó el cielo. La gente se levantó de la cama sin saber qué pasaba. Los testimonios de los testigos no son consistentes. Algunos afirman haber visto un escuadrón de bombarderos en formación. Otros, luces brillantes. Otros describen una extraña esfera blanquecina como un gran globo. Si miramos hacia el oeste, allá a lo lejos está Santa Mónica. Detrás de esas colinas apareció el primer objeto que se fue acercando a tierra, hasta Baldwin Hills, Clover City, que es donde estamos. En este punto, el objeto giró hacia la costa. Siguió por Long Beach con rumbo al océano. A las 4.13 se produjo el último avistamiento. Poco después, los objetos desaparecieron sin dejar rastro. No lanzaron bombas. No hubo bajas. No fueron los obuses la causa de la muerte de los civiles, sino accidentes de coche e infartos atribuidos al dramatismo de los hechos. Los militares, después de disparar 1.400 obuses al cielo, no consiguieron abatir ni un solo objetivo enemigo, lo que provocó la perplejidad de civiles y soldados. ¿Fue una falsa alarma? ¿Un ataque japonés fallido o, como afirman algunos, un avistamiento colectivo de algo que hoy conocemos como OVNI? No, no creo que fuera un OVNI. Pero hay personas que sí lo creen. Una de ellas es Bill Tompkins. No he dejado nunca de pensar en aquella noche. Sabía que era algo importantísimo, que algo había sucedido. Tenía la impresión de que una enorme nave extraterrestre había sobrevolado el sur de California. 25 de febrero del 42. La artillería antiaérea ha disparado más de 1.400 obuses a un misterioso objeto que sobrevolaba la ciudad. Es posible que fuera el primer OVNI de Los Ángeles. En los últimos 70 años, esa ciudad ha sido un imán de avistamientos de OVNIs. En algunos casos, provenientes de fuentes militares experimentadas, como este de 1954. Dos pilotos de pruebas afirman haber visto un objeto en el cielo de Los Ángeles. Según su descripción, tiene forma de lápiz, está quieto, flota horizontalmente y parece ser macizo y metálico. Este avistamiento se incluyó en el proyecto Blue Book, una unidad militar que investigó más de 12.000 avistamientos entre 1952 y 1969, cuando se canceló el programa. Las fuerzas aéreas pretendían averiguar qué eran esos fenómenos, reunir informes, analizarlos y determinar si suponían una amenaza para la seguridad nacional. Examinaron 12.000 casos de avistamientos independientes, cada uno con su informe. Desarrollaron técnicas de recogida de datos. La conclusión fue que la mayoría de ellos podía explicarse el origen. El proyecto Blue Book determinó que casi todos los avistamientos eran naves, nubes, aviones o estrellas. Unos pocos siguen estando en la lista de inexplicables. De los 12.000 casos, hay 701 no identificados, sin una explicación conocida. El avistamiento de 1954 en Los Ángeles sigue constando como caso no resulto no identificado. 12 años antes, cuando no existía el Blue Book ni el concepto mismo de OVNI, algo no identificado apareció en el cielo de Los Ángeles. Provocó una reacción militar por parte de las nerviosas patrullas costeras post Pearl Harbor. Las andanadas de las 250 baterías antiaéreas no dejan impactos directos confirmados ni objetivos derribados. La explicación más lógica es un ataque aéreo japonés. Este memorándum secreto desclasificado es clave para entender lo que pasó en Los Ángeles aquella noche. Con fecha 26 de febrero de 1942, el día siguiente a los hechos, se lo envía al presidente Roosevelt, el jefe de Estado Mayor, George Marshall. Marshall cree que se disparó a aviones no identificados, no americanos. Pudieron participar 15 aviones, pero está desconcertado porque no lanzaron bombas, no hubo bajas entre las tropas y no se derribó ningún avión. No encaja en el perfil de un ataque japonés y lleva el desconcierto al despacho presidencial. Se mantiene la controversia sobre qué sobrevoló la ciudad aquella noche. ¿Fueron aviones japoneses? ¿Nada en absoluto? ¿O una edad extraterrestre como dicen algunos? La noticia de la batalla de Los Ángeles ocupa los titulares de la prensa y se inicia la búsqueda de explicaciones. La gente se preguntaba qué había pasado porque no lo sabía nadie. Nadie tenía información contrastada al respecto. El secretario de la Marina, Frank Knox, cree que en Los Ángeles no ocurrió nada. Dice que fue una falsa alarma producto de los nervios de la guerra, una reacción exagerada de soldados sin experiencia, pero el ejército discrepa. Al día siguiente, la Marina dijo que no había habido aviones en el cielo, pero el ejército afirmó que la alerta era real. Hubo muchos cruces de acusaciones. El ejército hizo lo que le dijeron. Recibió órdenes de disparar a un objetivo durante una alerta verde. La alerta era real. La alerta verde era real. El fuego era real. ¿Cómo se interpretó que había aviones sobrevolando? ¿Eran globos? Ahí es donde se complica el asunto. En los informes que constan en la historia del cuarto comando antiaéreo, se afirma claramente que había algo sobre la ciudad. A las 2.43, un artillero comunica que hay aviones no identificados entre Silvich y Long Beach. A las 3.28, la batería G de la brigada costera 78 comunica que hay entre 25 y 30 bombarderos sobre la fábrica Douglas. A las 3.33 fueron vistos 15 aviones sobrevolando Artesia. Hay 37 informes de soldados y oficiales, incluido un coronel, que afirman haber visto objetivos en el cielo. Según diversos testigos, no era un solo tipo de aeronave. Había más de 20, puede que 200 tipos distintos. Aún así, no hay pruebas de que los japoneses tuvieran la capacidad de lanzar un ataque aéreo a gran escala sobre California. En la historia del cuarto comando antiaéreo, el comandante Milton Duran afirma que la defensa táctica recayó sobre las baterías antiaéreas porque no se enviaron cazas. Las fuerzas aéreas mantuvieron los cazas en tierra hasta comprobar qué objetivos debían atacar. No hay noticias de que despegaran. Si los aviones que se localizaron no eran estadounidenses, lo normal es que fueran japoneses. Pero se sabe que el submarino japonés que atacó los yacimientos de petróleo la noche anterior se retiró de la zona sin mayores incidentes. Meses después, los japoneses negaron cualquier relación con la batalla de Los Ángeles. Podría parecer un simple caso de nervios de guerra, pero el radar captó algo. Demuestra por qué los militares decretaron la alerta verde de nivel 1. El informe oficial confirma que hubo tres radares distintos que localizaron el objeto junto a la costa en una maniobra de aproximación. Según los informes oficiales, el primer objetivo se localizó a la 1-44 a 193 kilómetros de la costa. Durante 45 minutos, tres radares distintos lo siguieron hasta que desapareció a 5 kilómetros de la costa. Eso implica que había algo en el cielo que siguieron hasta la costa. Es una prueba clave que estimuló la teoría de los ovnis durante décadas. Si el radar captó un objeto y está demostrado que aquella noche no hubo aviones estadounidenses ni enemigos en el cielo, ¿podría ser cierta esta teoría? ¿Es posible que el objeto que sobrevoló la ciudad procediera de otro mundo? Lo extraordinario de esta historia es que, a pesar de la solidez de los indicios de los radares, existen razones de peso para la duda. En el informe oficial consta que el operador de radio dice que es un objetivo dudoso. No era una lectura fiable. En 1942, el radar estaba en una fase inicial y lo confundían fácilmente las bandadas de aves o las nubes de tormenta. Las primitivas unidades de radar SCR-268 de Los Ángeles no eran tan sofisticadas ni precisas como cabría esperar. Creo que los objetos que vieron aquella noche eran fantasmas, no estaban allí. En esa época era difícil interpretar la información del radar y según la historia del 41 Comando Antiaéreo, el objeto se esfumó misteriosamente a unos 5 kilómetros de la costa. Lo más probable es que fueran interferencias atmosféricas. ¿Es posible que el miedo a un ataque japonés sumado a unos datos sospechosos del radar bastara para provocar el pánico? Además de los relatos de los testigos durante la batalla se recogieron pruebas fotográficas. Esta foto de Los Ángeles Times es la más famosa y representativa del suceso. La primera vez que la vi pensé que podría demostrar que los haces de los focos iluminaban un ovni. Ben está a punto de desvelar un misterio que no se había hecho público hasta hoy. 25 de febrero de 1942 una ciudad en pánico observa las luces antiaéreas en el cielo mientras los radares militares localizan algo extraño. Los obuses parecen no hacerle daño y podría ser el primer ovni captado por un radar pero no es el último. En Los Ángeles siguen produciéndose un gran número de avistamientos de ovnis. El programa Blue Book de las Fuerzas Aéreas investigó un avistamiento en 1956 al sur de El Toro, California. Los habitantes del lugar vieron el ovni durante ocho horas y también lo registró un radar. Ocupa 70 páginas del programa Blue Book con 30 fotos de la anomalía registrada por el radar. Enviaron helicópteros y cazas a interceptar pero no encontraron el objeto no identificado. Los investigadores concluyeron que la lectura del radar la habían causado fenómenos locales. Los avistamientos se atribuyeron a imaginaciones hiperactivas. ¿Sucedió lo mismo en 1942? De los sucesos de Los Ángeles tenemos una prueba que faltaba en el avistamiento de El Toro. Una fotografía publicada por Los Ángeles Times que capta el momento en que las luces convergen sobre algo en el cielo. El investigador Ben Hansen está cerca del lugar desde el que cree que se hizo la foto. No se sabe mucho sobre el lugar desde el que se hizo. Es la única prueba fotográfica de aquella noche pero casi todos creen que sucedió cerca de Baldwin Hills a mis espaldas. Vemos que las coincidencias son muchas. El perfil de las colinas, el paisaje... También coincide con los testimonios que dicen que el objeto se metió en tierra antes de girar hacia la costa. ¿Pero hay algo debajo de los focos? El único modo de saber si existe un objeto en la foto es revisar el negativo original. La única persona que puede ayudar es Simon Elliot, archivero de la hemeroteca de Los Ángeles Times en UCLA. Esta es la caja 3178 de la colección de Los Ángeles Times. Debe contener los negativos que buscas. Elliot protege más de 4 millones de fotos históricas de Los Ángeles Times. Aquí está el negativo original. Está totalmente subexpuesto. Fíjate, no sabía que fuera tan borroso. Se ven los haces de los reflectores, pero no el perfil de la cordillera. Se ven pocas cosas. Esta es la fotografía que se publicó en Los Ángeles Times. Se retocó muchísimo la imagen original. Cuando no había Photoshop, para retocar había que copiar negativos, ampliar los detalles e incluso pintar directamente en el celuloide. ¿Se hizo solo para mejorar la foto al imprimirla? ¿Los retoques pretendían insertar una imagen de algo que no estaba allí? ¿El negativo original contiene detalles que se omitieron en la versión publicada? Antes de iniciar el análisis, el archivero Simon Elliot ve algo en lo que no había reparado. Hay algo en lo que no me había fijado nunca. El negativo tiene en el borde estos códigos de muescas. Aquí los códigos de muescas son totalmente distintos. Es evidente que se hizo con otro tipo de película. De los cuatro millones de fotografías de la colección de Los Ángeles Times, este es el primer negativo que el archivero ve que se hizo con otro tipo de película. Es bastante curioso. Nunca lo había visto en otros negativos de la colección. Los fotógrafos del Times utilizaban la misma película del mismo fabricante. Que este sea diferente sugiere que quizá no fuera un fotógrafo del Times el que hizo la foto. ¿De dónde salió? Es un misterio que tendrás que resolver. Es posible que la famosa foto no fuera obra de un fotógrafo del Times y el origen del negativo original es dudoso. Si no era de Los Ángeles Times, ¿de dónde procedía? Ben envía imágenes digitalizadas de los negativos a George Reis, analista forense fotográfico y exfotógrafo de Los Ángeles Times. Lo primero que haremos será comprobar si estas dos imágenes son una única fotografía o si son dos fotografías distintas. George coge los dos negativos y los superpone para comprobar si son la misma imagen. Me alegra ver que coinciden. Sí, coinciden. La comparación forense indica que la foto manipuló mejor, pero no se falseó. Pero hay otros puntos clave. Para los que analizaron esta foto, la pregunta fundamental es si hay un objeto en el centro de la convergencia de los reflectores. ¿A ti qué te parece? Si ampliamos la imagen y ajustamos el brillo y el contraste, vemos que hay una densidad mayor en esta zona de la imagen, lo que indica que podría haber algo ahí, pero no podemos determinar ni la forma ni el tamaño. Podría ser algo en movimiento, algo translúcido. El análisis forense, más que aclarar el asunto, suscita más preguntas y más misterios. Hay otra anomalía que comentan mucho, que algunos de estos haces de luz parece que continúan, como este, pero hay otros que acaban justo en el punto de convergencia. Esta es la parte clave del negativo que analizaron los expertos durante años. ¿Podría haber algo dentro de los haces que reflejan las luces? Aquí tenemos líneas que podrían ser reflejos. Es posible que chocaran con un objeto, que algunas de las luces laterales chocaran con un objeto y se reflejaran hacia afuera. Son más brillantes en la parte central. Se nota que son más brillantes en el centro y luego se difuminan. Podría indicarnos que chocaron con un objeto. Sí, ahí puede haber algo. Parece que los haces de luz rebotan contra algo en el punto de convergencia. ¿Es una ilusión óptica? Los reflejos son del humo del aire o lo que vemos es un objeto real alcanzado por las luces. Todavía queda otro misterio que resolver. Cuando examinamos el negativo en el archivo vimos que la colección de negativos de ese periódico tenía los mismos códigos de muescas, salvo este. ¿Puedes decirnos algo sobre el código de muescas de esta foto y por qué es distinto? Esta imagen tiene una muesca simple, una muesca con forma de U en la esquina superior derecha. Esta es la muesca. Aquí tengo una lista con los códigos de muescas. Hay diferentes patrones, pero el que más se asemeja al nuestro es la muesca estrecha de la película de Kodak de grano fino. Esto indicaría que se trata de una copia del negativo. ¿Quieres decir que este negativo no es el original? ¿Que es una copia? En efecto. Es increíble porque todos los análisis se realizaron como si fuera el negativo original. ¿Dónde está? No lo sé, para mí es un misterio. El análisis digital nos deja tantas preguntas como respuestas. Estos haces de luz se reflejan en algo sólido que se oculta detrás del resplandor. Es imposible asegurarlo porque no tenemos el negativo original. ¿Se perdió simplemente o alguien lo sacó a propósito del archivo? En ese caso, ¿quién fue? El negativo original nos daría más información o demostraría la existencia del objeto. Y por último, si hay un objeto detrás del resplandor, ¿cómo no lo derribaron? Algunos creen que sí se derribó un objeto y dicen tener pruebas. Pero, si había algo, ¿qué era? En octubre de 1949 se produjo otro avistamiento en el cielo de Los Ángeles, esta vez al sur del observatorio Monte Palomar. En el programa Blue Book se habla de discos voladores cerca del observatorio. Un testigo afirma que eran 16 discos que volaban en V. Otro vio un objeto con forma de puro que se movía a gran velocidad. Al mismo tiempo, se dispararon las lecturas del contador Geiger del observatorio. Hubo avistamientos durante nueve días y desaparecieron. Aunque los testigos eran científicos fiables, el proyecto Blue Book lo achacó a un mal funcionamiento del equipo. Los argumentos del debate sobre los avistamientos de ovnis en Monte Palomar son similares a los usados siete años antes en la batalla de Los Ángeles. El día posterior a la batalla de Los Ángeles, el secretario de la Marina comunicó a la prensa que había sido una falsa alarma, un caso de nervios de guerra. El historiador militar Stephen Nelson cree que muchos informes eran ciertos, que se dispararon obuses a un objeto real. Afirma haber averiguado qué era aquel objetivo. Este es el tipo de reflector que se utilizaba en la época del ataque aéreo. En la famosa foto de los reflectores se ve que los haces de luz convergen. Algunos afirman que el objetivo está sobreiluminado. Los documentos del cuarto comando antiaéreo revelan lo que podrían haber sido los reflectores y que estaba escondido en el informe. Creemos que se lanzaron globos meteorológicos según lo programado. En el informe se dice que se lanzaron unos grandes globos honda a las tres de la madrugada. Se lanzaron para controlar las condiciones meteorológicas y el viento. Según estos informes, podrían haberse soltado globos sobre Los Ángeles durante la alerta verde. Si se sueltan globos durante una alerta verde, la gente se fija en ellos. Los soldados de los reflectores se fijaron en ellos, los artilleros también. El controlador, que supo que había un globo meteorológico suelto durante la alerta verde, ordenó que lo destruyeran. Según esta teoría, cuando el comandante vio que la presencia de los globos estaba provocando pánico, ordenó su destrucción, lo que incrementó el pánico debido a los obuses. Los artilleros no empezaron a disparar sin ton ni son. Había una orden directa del controlador de zona para destruir lo que en ese momento se había identificado como un globo. Hay otras interpretaciones, pero esta es la mía. La teoría del globo, a pesar de ser verosímil, no explica el avistamiento de distintas naves por parte de personal militar. Tampoco explica el fenómeno más polémico de la noche, el informe sobre una nave derribada. La Marina afirmó haber recibido noticias sobre una nave derribada entre la calle 180 y Vermont. La comisaría 77 de la ciudad confirmó el hecho. Hay muchos testimonios de personas con gran experiencia y otras inexpertas que afirman haber visto que aquella noche lo que se derribó fue una nave. Es una afirmación sorprendente. La policía de Los Ángeles, la Marina y los periódicos hablan de una colisión en el centro de la ciudad. Pero nunca salió a la luz prueba alguna. Stephen Nelson cree que la explicación es sencilla. Cuando se disparan obuses al cielo, a menudo caen a tierra ascuas y objetos en llamas. Si es posible que fuera en realidad eso lo que vieron caer desde el cielo. Como ufólogo profesional, Ben Hansen sospecha que en la historia hay algo más. Cree que no se pueden despachar así sin más los informes de la policía y la Marina. Una cosa es decir es posible que le hayamos dado algo y que cayera y otra decir hemos derribado algo. Creo que hay suficientes testigos que afirman que se derribó una especie de nave y que puede ser que alguien llegara y la recogiera. Los japoneses afirman que no tenían aviones sobre Los Ángeles. Las fuerzas aéreas no enviaron ningún caza a interceptar el objetivo no identificado. Si son ciertos los informes oficiales ¿qué fue lo que se derribó? Si no fue una nave alienígena cabe otra posibilidad más intrigante. ¿Pudo ser una nave experimental de Estados Unidos? ¿Tan secreta que los militares no podían admitir que la derribaron? El historiador Peter Merlin es experto en accidentes aeronáuticos. Ha investigado más de 600 impactos. Merlin y Ben Hansen explora el lugar de colisión de una nave secreta que cayó en 1953. Todavía hay restos visibles. Procedía del sur con rumbo norte. El avión explotó y hay restos esparcidos en medio kilómetro. Se ven muchos restos de la colisión. Están esparcidos por el lugar. ¿Es posible identificar con ellos la nave? Hay algunas piezas con números o sellos de inspección. La colisión del 53 se produjo cerca de una de las instalaciones secretas mejor protegidas del mundo. La base aérea de Edwards. La base está al otro lado de las montañas frente al centro de Los Ángeles. En 1942 se conocía como Muroc. Edwards siempre ha estado a la vanguardia de las pruebas de las naves desarrolladas por las fuerzas aéreas. Allí se han desarrollado tecnologías secretas y revolucionarias, las primeras innovaciones, aviones supersónicos, hipersónicos y más recientemente invisibles. En el pasado hubo muchos proyectos que todavía son secretos que hoy siguen siendo un misterio. ¿Pero qué proyectos secretos se estaban desarrollando en 1942 durante la batalla de Los Ángeles? A principios del 42 se estaba probando el XP-59. Inmediatamente después vino el XP-80. Eran aviones revolucionarios de los que entonces no se sabía nada. La línea entre las naves experimentales secretas y los ovnis está difuminada, incluso en Edwards. En Edwards vuelan naves tan extrañas que podrían ser confundidas con ovnis. ¿Explicaría esto el extraño objeto al que disparó la artillería antiaérea en 1942? ¿Era una nave experimental secreta que despegó con urgencia porque se temía un ataque? ¿Una nave que se accidentó y hubo que ocultar para proteger sus secretos de japoneses y nazis? Es una teoría intrigante pero poco probable para Merlin. No me parece posible que los primeros reactores sobrevolaran Los Ángeles. Era un proyecto tan secreto que sus actividades se limitaban a zonas desérticas con poca población. Hoy, la base de Edwards sigue siendo un imán de informes sobre ovnis, incluso de veteranos de combate. Llamé al puesto de mando y dije Edwards, lo que voy a decir os parecerá increíble. 26 de febrero de 1942. Tras una noche de fuego antiaéreo, los ciudadanos de Los Ángeles quieren saber qué sobrevoló la ciudad. ¿Podría tener relación con las pruebas secretas realizadas en la base aérea de Edwards, antes conocida como Murok? Desde el 42, Edwards es un imán para los ovnis. Hay muchas historias de ovnis alrededor de Edwards, algunas tan elaboradas que son increíbles, como ovnis que aterrizan con visitantes, otras hablan de luces tenues en el cielo y objetos captados por el radar. El proyecto militar Blue Book empezó a documentar el avistamiento de ovnis relacionados con la base aérea. 1947. Según el Blue Book, un piloto de pruebas de Edwards vio una esfera oscilante a 3.700 metros. Lo vieron otros miembros de la base en los tres días siguientes. 1951, dos F-86 intentaron interceptar un objeto volador no identificado a unos 17.000 metros. Primero se atribuye el avistamiento a un globo sonda, pero según los pilotos, la nave tenía alas y una velocidad extrema. La conclusión de la investigación fue en contra de todos los testimonios que había sido un globo sonda. Los avistamientos en la base aérea de Edwards continuaron hasta hoy. En 1996 se dio otro testimonio que entra en el campo de lo inexplicable. Aquella noche estaba solo. Mike Larson es agente de seguridad en la base de Edwards. Acababa de parar un coche por exceso de velocidad en el boulevard. Fue una advertencia y me dirigía de vuelta a mi vehículo. El coche se fue y entonces algo llamó mi atención. Vi una luz en la distancia. Vi que avanzaba algo que tenía forma triangular. Era grande, con una luz en el centro, continua, no demasiado brillante. En cada ángulo tenía una luz verdosa. No eran destellos ni luces de avión. Las luces no parpadeaban. Se movía lentamente sin hacer ruido. No se oían motores, nada que lo identificara como una nave normal. Llamé al puesto de mando y dije, Edwards... Les pedí que confirmaran si teníamos algún avión volando esa noche. en la torre dijeron que no había ninguno y que no veían nada. En ese momento les dije que miraran al sudeste. Unos segundos después, llamaron desde otros puntos de la base para decir que también habían visto algo. Venía en esta dirección y se iba moviendo lentamente hacia el lado sur de la base, hacia Boron. Tengo 10.000 horas de vuelo, llevo 20 años entre aviones y no puedo decir de qué se trataba. El agente Michael Arson, una nave experimental tan secreta que ni el personal de la base tenía constancia de ella o era algo aún más extraño. sé lo que vi, no puedo decir qué era. Lo que vio Larson sigue siendo un misterio e incrementa la leyenda de Edwards y los ovnis. También sigue siendo un misterio lo que sobrevoló Los Ángeles en 1942. El informe militar oficial afirma que algo se estrelló en el centro de la ciudad. ¿Qué pudo haber sido? El profesor Robert Wood dice tener pruebas concluyentes. Fue durante 40 años ingeniero en la compañía aeronáutica Douglas. Cree que posee documentos que demuestran que algo extraordinario se estrelló en febrero del 42. Sus misteriosas pruebas han alimentado el fuego de las teorías conspirativas. Me interesé en la batalla de Los Ángeles cuando recibí documentos que parecían secretos. Son cinco documentos fotocopiados con el sello de alto secreto que envió a Wood una fuente militar anónima. Estos misteriosos documentos parecen pertenecer al memorándum y las cartas enviados al presidente en los años 40. Me entusiasmé con los documentos porque sugerían que habíamos sufrido un ataque de ovnis, que habíamos respondido disparándoles y que era posible que hubiéramos abatido a un par de ellos. Desde cualquier punto de vista parecían contar con todos los requisitos de autenticidad. Uno de los cinco documentos es bien conocido por los historiadores. Es el memorándum que envió George Marshall al presidente Roosevelt el día siguiente a la batalla de Los Ángeles. Pero son los otros cuatro documentos los que están en duda. me emocioné cuando descubrí que parecía que habíamos recuperado naves. Este es un informe una semana más tarde del presidente a George Marshall en el que se dice que habíamos encontrado dos naves. Una en las montañas de San Bernardino, la otra la recogió la marina en el océano. En el cuartel general estaban convencidos de que los misteriosos aviones no eran terrestres. según las fuentes secretas de inteligencia posiblemente fueran de origen interplanetario. Esas fueron las palabras usadas en el documento de marzo del 42 una semana después. Los documentos de Wood son increíbles, pero no hay otros indicios que sostengan dichas afirmaciones ni otras copias al margen de los misteriosos documentos que según Wood recibió anónimamente. El ufólogo Ben Hansen duda de la autenticidad de los documentos de Wood. En el análisis forense de un documento es vital contar con el documento original. Ese es mi mayor problema con los que presentó Wood. No podemos analizar el papel ni la tinta. No podemos buscar las características especiales presentes en los documentos de la época. Los misteriosos documentos son el único vínculo oficial de la batalla de los ángeles con la idea de una nave espacial extraterrestre. Sin otras fuentes fiables estos documentos son al menos cuestionables. Solo disponemos de los informes oficiales que hablan de una nave misteriosa sobre la ciudad. Los disparos de los soldados a objetivos desconocidos y los relatos de los testigos. Bill Tonkins fue uno de los pocos que se refirió a una extraña nave con forma de disco diferente a todo lo visto en la Tierra. Se dio la circunstancia de que una organización militar extraterrestre llegó a nuestro planeta dos meses después de entrar en guerra con Japón. Otros siguen siendo escépticos. Creo que hay otras civilizaciones avanzadas en el universo pero basándonos en los informes no hay pruebas de que nos visitaran el 25 de febrero del 42. Siempre he encontrado restos en todos los lugares de colisiones que he visitado pero ninguno es extraterrestre. No he visto nunca pruebas de una visita extraterrestre. Me encantaría hacerlo pero no parece que sea así. Nelson prefiere conmemorar el suceso de otro modo. Todos los años en febrero se reúnen en el lugar de los hechos de la batalla de los ángeles figurantes y veteranos de la Segunda Guerra Mundial al son de la música de los años 40. No quiero desmontar teorías ni ideas. Solo creo que se ha prestado poca atención a los soldados que sirvieron aquella noche y a las circunstancias del momento. En lugar de avergonzarnos deberíamos considerarla una lección. los hombres que nos defendieron aquella noche hicieron grandes cosas en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la historia del ataque aéreo. Para mí es mucho más importante eso que especular con un ovni o algo de esa naturaleza. Ben Hansen cree que sigue siendo un misterio a pesar de décadas de investigación. Hay cientos o miles de testigos que vieron un tipo de objeto extraño sobre Los Ángeles. Quizá nunca sepamos qué era. Está claro que queremos averiguar qué ocurrió exactamente aquella noche pero por desgracia con el paso del tiempo y la desaparición de los testigos será un asunto abierto a las especulaciones. Los informes oficiales muestran la confusión de aquella noche. En los documentos gubernamentales se mencionan aviones y globos en el cielo pero no hay ninguna prueba concluyente. Los testigos afirman haber visto cosas extrañas sin pruebas que lo demuestren. Ni siquiera la famosa fotografía es convincente ya que desapareció la original. Los supuestos documentos filtrados a Wood remiten directamente a naves interplanetarias pero su autenticidad dista de estar comprobada. Los sucesos del 25 de febrero siguen siendo un misterio por lo que el caso de la batalla de Los Ángeles no está identificado. ¡Suscríbete al canal!